Como si se tratara de una pelea de lucha libre, en este video que circula en las redes sociales se observa como Eduarmelo Mejía de 24 años es levantado y lanzado de cabeza al pavimento. El joven quedó inconsciente y fue llevado a un centro de salud, donde esta noche su estado es delicado. Él no está bien, él no está bien, porque según entiendo, él le duele la nuca. Me dijo el hermano, que es mi hijo, que le duele la nuca y él está, que no habla con él porque está aturdido, tiene la cabeza agorpeada. El agresor de Melo Mejía fue identificado como Rancel El Chino, contra quien ya pesa una acusación. Yo quiero justicia para él, eso es lo que yo quiero, justicia, que él tiene que encargarse de su familia, de resolverme los gastos y quiero que él esté preso, eso es lo más que yo puedo decir, eso no se va a quedar así en puni. Mientras que residentes en el sector Los Ríos, lugar donde ocurrió el hecho, lamentan que una simple discusión por un choque tuviera ese desenlace. Esa situación que se presentó ayer, si hay medios de comunicación entre las personas, entre los residentes de nuestro sector, se evitan semejante situación. Por eso es que exhortamos a la juventud, que practiquen deporte, que se apeguen a la educación, que quieran los valores familiares en este país, están de vacación. Un momento impactante, porque cuando uno ve una situación así, uno tiene que programarse y pedirle a Dios no salir con la mente bloqueada, buscar problemas para la calle. Justo en este punto de la avenida Circunvalación en Los Ríos, fue donde Edward Melo Mejía fue levantado y lanzado por Rancel, alias El Chino, quien supuestamente está siendo buscado por las autoridades. Desde el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional, Janet Fernández, Noticias, Telemicro. Gracias.